¡Hola! ¿Qué tal? Soy Leda, su profe en casa. Vivimos en un mundo que se moldea a través de las palabras. Todo tiene que ver con ello. Por eso es importante saber dónde y por qué se acentúan. Hoy hablaremos sobre leyes del acento. Práctico y práctico son dos palabras que se escriben de manera similar. Pero, ¿cuál es el elemento que modifica el significado de ambas palabras? Este elemento se llama acento ortográfico. Práctico se refiere a la utilidad o facilidad para hacer algo. Práctico proviene del infinitivo práctica. El acento consiste en la mayor elevación de voz que se hace en una sílaba. Y puede modificar los significados de las palabras. No es lo mismo decir, qué lástima, que decir, eso me lastima. Existen cuatro grupos de palabras según su acentuación. Es muy fácil aprender dónde está el acento. Lo primero que se debe hacer es dividir la palabra en sílabas. Por ejemplo, la palabra corazón. Su acento está en la última sílaba, por lo que pertenece al grupo de las agudas. Se tildan cuando terminan en la consonante n, s o en vocal. Otros ejemplos son Ahora dividimos la palabra azúcar en sílabas. Tiene su acento en la penúltima sílaba y pertenece al grupo de las graves. Estas se tildan únicamente cuando terminan en consonante, excepto en EF. Móvil, computadora, portátil son también ejemplos de palabras graves. Siguiendo la lógica, ¿dónde cree que se tildan las palabras cedrújulas? Como por ejemplo, jóvenes. La palabra jóvenes tiene su acento en antepenúltima sílaba. Por lo tanto, pertenece al grupo de las cedrújulas y todas se tildan. Ídolo, cibernético, exámenes son palabras cedrújulas. Lo mismo sucede con las sobredrújulas. Todas se tildan como fácilmente. Y dígame, su acento está antes de la antepenúltima sílaba. Ahora veamos que tienen en común las palabras cacao, tenía, le y caída. Todas poseen ñato, el cual consiste en una secuencia de dos vocales que no forman parte de una misma sílaba. Es decir, constituyen sílabas consecutivas. Existen los siguientes tipos de hiato. El primero consiste en la unión de dos vocales fuertes como la palabra le. Y el segundo, una vocal fuerte y una débil tildada como la palabra tenía. Es importante recalcar que cuando el acento recae en la vocal débil, la palabra se debe tildar aunque termine en vocal y sea grave. Vio que fácil, solo debe recordar que las palabras se pueden agrupar en agudas, graves, esdrújulas y sobredrújulas dependiendo de dónde tengan el acento. Las palabras agudas tienen el acento en la última sílaba y solo se tildan cuando terminan en una consonante que no sea n o s. Las hidrújulas tienen el acento en la antepenúltima sílaba y todas se tildan, al igual que las sobredrújulas que son las que tienen el acento antes de la antepenúltima sílaba. El hiato consiste en la unión de dos vocales fuertes o una vocal fuerte y una débil tildada y se divide en sílabas consecutivas. Para acceder a más ejemplos y prácticas sobre este tema, puede visitar el portal del MEP en la sección de Educatico. Y no olvide que el futuro es hoy. Todos podemos aprender. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!